Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo, buenas noches. Hola Andrea, buenas noches. Bienvenidos a los deportes en el informativo municipal. Tres importantes puntos sumó el club deportivo paso en la última jornada del torneo Postobona. Ante un difícil rival como fue el cuadro del Deporte Agua Blanca en el Estadio Libertad, los dirigidos por Jorge Luis Bernal le pudieron remontar el marcador y vencer dos goles por uno al término de los 90 minutos. Deportivo Pastore tomó nuevamente la sede ganadora en el torneo de ascenso. En la última jornada jugada en el Estadio Libertad en un sufrido y bien disputado compromiso, el cuadro narriñense con mejores argumentos presentados en la segunda parte remontó el marcador adverso. Terminó con 10 hombres en el terreno de juego, pero aseguró la victoria dos goles por uno ante el conjunto del Deporte Agua Blanca. El equipo tuvo mejor desempeño en el segundo tiempo gracias a las variantes planteadas por el técnico Jorge Luis Bernal, que incluyó a jugadores como Villota y Ruales, los cuales brindaron el equilibrio en la zona de la mitad de la cancha y colaboraron colectivamente para emparejar el marcador y a la postre la consecución de los tres puntos. El sacrificio, la lucha de todos nosotros con 10 jugadores, sacamos un partido adelante que nos da la posibilidad de seguir sumando la tabla. El equipo sureño conserva su cuarta colocación en la tabla general de posiciones con un total de 46 puntos y la próxima salida del conjunto será este sábado en la capital de la República ante el Bogotá Fútbol Club. Al término del encuentro, los aficionados reiteraron su satisfacción por la victoria de su equipo. El segundo tiempo, de igual manera, ya le pusieron más garra, más gana. Los cambios fueron positivos. Excelente, excelente que ganamos y chévere, el arbitraje pésimo hermano, pésimo arbitraje. No, me parece muy bien el segundo tiempo, pues con los cambios que hizo el técnico ya mejoró el equipo. Los deportistas Hugo Leóncio Jiménez en varones y Olga Lucía Tabla en la rama femenina se impusieron. En la versión decimocuarta de la carrera atlética San Nicolás de Tolentino, corrida este fin de semana en el municipio de Guaitarilla. Con la presencia de los mejores exponentes del fondismo regional e invitados del interior de nuestro país y de la hermana República del Ecuador, se cumplió con éxito la carrera atlética San Nicolás de Tolentino, prueba que se desarrolló en el marco de la celebración de las fiestas patronales de Guaitarilla. En la máxima categoría se impuso el deportista y vileño Hugo Leóncio Jiménez y en la rama femenina al atleta pastusa Olga Lucía Tabla. Los resultados se han mirado ahora, los entrenamientos con mi entrenador Marcelino Pastrana han dado resultados, esperamos hacer una buena prueba en el campeonato de maratón. Muy buena, recorrido muy técnico, muy técnico y muy saludable para nosotros. Un total de siete categorías estuvieron en contienda, las cuales recorrieron las principales vías y arterias de este importante sector del sur de Nariño. Los deportistas vencedores en las distintas categorías ratificaron su complacencia por la excelente organización que se observó en la prueba. He logrado tres veces ubicarme en los primeros lugares, creo que es una de las más técnicas del departamento, la verdad muy dura, muy dura porque yo no pensé que los rivales iban a dar tanta pelea, pero logramos un buen remate y ubicarnos en el primer lugar. Los organizadores de la decimocuarta versión de la carrera atlética San Nicolás de Tolentino entregaron importantes estímulos a los participantes. Nos ha tocado luchar mucho, la administración, le agradecemos la parte de la premiación, pero ya la parte de la logística nos ha tocado con fuerza, pero la verdad, lo que lo digo, lo importante es que nuestro pueblo sienta el deporte y se masifique el atletismo aquí en nuestra región. Este fin de semana también concluyó con éxito el diplomado en entrenamiento deportivo coordinado por el Instituto Municipal Paso Deporte con la asesoría de la Escuela Nacional del Deporte. Con la asesoría de la Escuela Nacional del Deporte, bajo la coordinación del Instituto Municipal Paso Deporte, concluyó este fin de semana en nuestra ciudad el diplomado en entrenamiento deportivo, el cual reunió a más de 60 profesionales del área de la educación física, los cuales recibieron la orientación en forma teórica y práctica sobre este importante tema. Fue un éxito total el diplomado, pues con el acompañamiento de Pasto Deportes, los entrenadores, los formadores que ustedes tienen, yo creo que han sacado muy buen provecho, pues de la experticia que tiene la Escuela Nacional del Deporte de 25 años, pues formando a los mejores entrenadores del país y yo pienso que indiscutiblemente estamos construyendo un mejor país entre Escuela Nacional del Deporte y Pasto Deportes. El tema de la capacitación ha sido un aspecto fundamental, que lo ha tenido en cuenta en esta temporada el Instituto Municipal Pasto Deporte. Los diferentes convenios con los entes nacionales han permitido fomentar y capacitar a los técnicos locales involucrados con el tema de la educación física. Hemos logrado que 56 licenciados en educación física y no licenciados en educación física vengan ellos a hacer esta especialización y esta capacitación y este diplomado en entrenamiento deportivo. Nosotros aquí nos hace mucha falta la capacitación, pero nos hemos venido nosotros dedicando también a capacitar a nuestros profesionales para que sea mejor el rendimiento y puedan llegar mejor a la comunidad. Este proceso educativo se seguirá aplicando en otras áreas de la educación física y los profesionales de nuestra región podrán avanzar en sus conocimientos y desempeñarse de la mejor manera en sus clases. Es una posibilidad de capacitación muy buena que nos ha brindado el Instituto. Esta actualización que hemos hecho en procesos de entrenamiento deportivo ha resultado muy muy buenos para ejecutar en todas las escuelas de formación deportiva que se vienen desarrollando a nivel del Instituto. Necesitamos ya especializarnos en entrenamiento deportivo, capacitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y aún a los que se encuentran en la edad adulta para que inicien su etapa competitiva, su etapa pre-competitiva y también para aquellos que simplemente desean hacer deporte a nivel de mantenimiento. Un total de 23 candidatas se dieron cita en el reinado de la simpatía de la red del adulto mayor que tuvo el apoyo también de la Alcaldía Municipal de Paso a través del Instituto Municipal Paso Deporte. Más de 2.500 abuelitos que hacen parte de la red del adulto mayor se dieron cita este viernes en el Coliseo Guillermo de Castellana para tomar parte del reinado de la simpatía, el cual reunió un total de 23 candidatas, las cuales mostraron su elegancia, su belleza, su capacidad y sus dotes artísticos. El jurado calificador tuvo la difícil misión de seleccionar a cinco finalistas. Este es el preámbulo de lo que ya iniciamos a realizar el 1 de octubre, en el Día Mundial de Adulto Mayor, el primer encuentro de cuentos, mitos y leyendas por la senda del carnaval. Contentos porque ya tenemos a la reina de la red del adulto mayor. Esa actividad de recreación e integración fue coordinada por el Instituto Municipal Paso Deporte en unión con la red del adulto mayor. Un gran acompañamiento, una gran alegría, una gran motivación y sobre todo el ejemplo que estos abuelitos dan a todos los demás de la sociedad pastusa y también a la juventud y también a la niñez. Gente con vitalidad, gente con alegría, gente sin amargura, gente que en realidad esa unidad y esa unión que tiene la red del adulto mayor en Pasto modelo en Sudamérica y en Latinoamérica de esa forma como ellos se han organizado aquí en la ciudad de Pasto. La reina seleccionada se encargará de acompañar los diferentes eventos y programaciones de la red del adulto mayor y las actividades que se ejecutan por parte de los grupos de abuelitos en cada barrio y sector de la capital nariñense. Terminan así los deportes en el informativo municipal. Una comisión integrada por el asesor departamental de Paz se desplazó hasta el sector El Limón en el municipio de Barbacoas, Nariño, para conocer los hechos en los que resultaron heridos siete pobladores al parecer en enfrentamientos con la fuerza pública. De acuerdo con las primeras versiones, varios hombres armados, al parecer delincuentes comunes, salieron a la vía Junín Barbacoas y obligaron a parar el vehículo en el que se movilizaban varios pobladores para atracarlos. Al legarse a entregar el dinero, uno de los pasajeros recibió dos disparos. En la vía que conduce al Taquer Junín, desde un punto que es El Limón, al parecer venía una camioneta, en esa camioneta venían varias personas de la comunidad, hay un retén, se para la camioneta y al detenerse de la camioneta hay un enfrentamiento y como resultado una persona muerta. El familiar del herido alertó a la comunidad quien de inmediato se desplazó hasta el lugar para capturar a los atracadores. Sin embargo, al pasar por un retén, la policía, en hechos confusos que son materia de investigación, un líder falleció y otros resultaron heridos. Posteriormente la comunidad se entera de estos hechos, sale a auxiliar, sale a mirar qué pasó y nuevamente se encuentra entre la vía de Altaquer y Junín con la policía. Al parecer hay un enfrentamiento y como resultado de ello queda otra persona muerta y varios heridos. Y finalmente, para esclarecer lo ocurrido, una comisión entregada por el asesor regional de paz, Xavier Hernández, se desplazó hasta la zona. Ante la falta de un escenario que sirva para amenizar diferentes eventos en el corregimiento de Buesaquillo, la alcaldía de Pasto hizo entrega de una tarima para la localidad. Fueron muchos eventos de todo tipo que no se protocolarizaron en una tarima, pero ahora la realidad será otra con la instalación de este escenario. La vamos a utilizar, una, para realizar las diferentes programaciones culturales, acá con el talento de nuestro corregimiento. Dos, la vamos a utilizar para los diferentes eventos que se realizan con el fin de recaudar fondos en las diferentes veredas de acá del corregimiento. Tres, pues para también la parte religiosa. Incluso, gracias a esta ayuda entregada por la alcaldía de Pasto, los habitantes del corregimiento de Buesaquillo ya programaron una primera actividad enmarcada dentro de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Se trata de un bingo social bailable con el propósito de recolectar fondos para la adquisición de un vehículo que sirva para las labores de la parroquia del sector. Esta es una obra que todas las juntas de acción comunal, todo el corregimiento de Buesaquillo nos estamos uniendo a una sola causa, lo que es sacar adelante nuestra parroquia, que es para la compra del carro parroquial, para que nuestro sacerdote nos dé un buen servicio a cada uno de nosotros. A esta fiesta que se realizará el próximo domingo 19 de septiembre, todos los pastuzos fueron invitados. Más y variada información en el informativo municipal. Santiago Mora, ex concejal, se posesionó hoy como secretario de Bienestar Social del municipio. Este licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño y especialista en gestión ambiental, tendrá el reto de ponerle la cara a los problemas más sentidos de la niñez y las madres cabeza de familia. Gestionar recursos para que los desayunos lleguen oportunamente a los pequeños y organizar la atención en todas sus dependencias será una de sus prioridades. A partir de hoy, hasta el 17 de septiembre, la Alcaldía de Pasto, el proceso Galeras y el Instituto Departamental de Salud de Nariño realizarán en esta ciudad la semana por el buen trato y la salud mental. Con diferentes actividades académicas, culturales, lúdicas y recreativas, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la población de la zona de amenaza volcánica alta del Galeras, para afrontar riesgos naturales y afianzar las redes de apoyo, base del modelo de atención primaria en salud mental. Instituciones como Universidad de Nariño, Centro de Salud de la S. Florida y la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras estarán vinculadas a la semana por el buen trato y la salud mental. Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co, que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región. Hasta aquí el informativo municipal, gracias por su amable compañía, los esperamos hasta una nueva emisión. Gracias por ver el video.